¿Qué estás viendo este video? Este es el especial mis subs, mis subs, muchas gracias a todos y la verdad es que, bueno, no va a ser tan editado ni nada por el estilo, porque hoy también te voy a contar una historia muy larga que no sé ni cuánto va a durar el video, pero bueno, incluso sonido de pronto va a tener el video, pero bueno, anda. Bueno, estoy acá también para reflexionar todo lo que hemos pasado desde un inicio a fin y literalmente les voy a contar todo lo que pasó, así que muchas gracias a todos. Estoy muy alegre de la verdad. Si no me acuerdo de algunas cosas es que, es que anda así, tampoco soy una máquina para acordarme todo de hace como casi tres o dos años, creo que tres años literalmente. Bueno, pero no importa, vamos ya a comenzar. Les explico. Yo hace mucho tiempo, era un pendejito por así decirlo, era como de, creo que era segundo grado, empecé, no, 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 fue en, en, desde tercer grado, no, cuarto, no me acuerdo, creo que cuarto grado, empecé, Dios mío las mentiras, desde cuarto grado, empecé en YouTube, y la verdad es que los canales esos me da mucha vergüenza mostrarlos, la verdad, no los voy a mostrar. Si este video llega, si les cuesta likes, pues los muestro, esos canales me avergonzan mucho, pero bueno, todo comenzó que en cuarto grado, tenía, no me acuerdo, creo que tenía como diez o nueve años, yo quería ser Gatchatuber, y me salían bien feitos los videos y todo eso, y tenía yo bones de la pija, literalmente, y me daba mucho cringe ahora cuando escucho eso, y bueno, simplemente hacía mis videos gachas sin sonidos, y así, simplemente hacía eso, hasta que una vez me puse a hacer videos replay, o sea, no, o sea, sí, literalmente, y en ese tiempo como no tenía ni siquiera un buggy internet, me costaba mucho subir los videos, literalmente me tardaba como diez horas en subir un maldito video, y pues nada, luego de eso, pues empecé, luego de empezar a subir el, el, luego de empezar a subir los videos de Minecraft, pues nada, no, tampoco recibían apoyos, y en ese momento nada más tenía como, literalmente nada más tenía como dos suscriptores, bandas, y a mi vida, muchas gracias, pero bueno, luego de eso, el canal nada más llegó a máximo cito de suscriptores, y bueno, me apené y pues, compartí otro canal, que, 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 que es, creo que era este que tenemos ahora, ah, y también tenía otros canales que eran también gacha y, 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 tipo, tipo, que también grababan mongus, tenía dos videos de mongus, ya ni me acuerdo, y bueno, luego me hice este canal y lo compartí en el primer canal que tuve, no, en el, en el tercero, que era, tipo, que en ese también era gachatuber, tenía muchos canales de gachabanda, literalmente, y bueno, era gachatuber y eso, hasta que ya un día me, literalmente ya me cansé de gachatuber, porque no recibía apoyo ni nada de eso, y ya, empecé a grabar, además de empezar a grabar Minecraft, tampoco recibía apoyo de eso, así que, yo tenía un vecino con el que jugaba Minecraft, hasta que entonces le, le dije que si quería jugar conmigo, y dijo, sí, le dije, puedo grabar, y, nada, de la nada empecé a grabar videos con el vecino, literalmente, y nada, pues empecé a grabar videos ahí con el vecino, y cada día empecé a grabar videos, y jugábamos, y nos divertíamos mucho, pero ya no he grabado videos con el vecino, porque ahorita siempre estaba ocupado con sus estudios y eso, y pues bueno, nada, dudo mucho que el vecino esté viendo este video, pero bueno, y pues bueno, ya empecé, ya empecé a subir videos con el vecino, y tampoco recibía mucho apoyo, hasta que por primera vez, llegué a los 20 suscriptores, banda, y yo andaba re emocionado, literalmente, para mí estaba como una meta increíble, así como que, ¡Oh! ¡Cuántos suscriptores! Literalmente, sí, güey, yo ahora tengo mis suscriptores, y yo todavía me siento así, pero bueno, no pasa nada, y bueno, luego de eso empecé a subir suscriptores de manera random, empecé, a ver, pero bueno, ahí creo que tenía como 30 suscriptores yo, que entonces, una vez iba a YouTube y empezaba a ver videos de... ¿Cómo se dice videos de...? Sí, de un YouTuber llamado AlexDiez, que era tipo videos de los compas que a mí me emocionaban mucho, pero en Minecraft Bedrock, era como un sueño para mí, literalmente, en esos momentos yo jugaba en Minecraft 0.15.0, literalmente, había, boludo, literalmente jugaba yo antes en Minecraft 0.15.0, cuando ya andaban como la 1.16 o 1.17, pero bueno, y nada, yo jugaba a ese Minecraft, que era literalmente como Craftman, y nada, pues, pues nada, banda, ya luego a empezar a hacer todas esas pendejadas, en un video de AlexDiez, que andaba viendo un escondite ahí con un Doki, y así, le dije que si me ponía, que si me podía poner un reto, pero en ese maldito instante, me comentaron, Fire Panda, si Fire, gracias a él, literalmente estoy acá, prácticamente que conocí a Brasplay y a Tim Croquete, y todo eso, todo fue gracias a un maldito comentario, si no hubiese comentado, no hubiese cambiado, entonces, sí, simplemente hice el reto de Fire un video, y luego creo que Fire, no me acuerdo bien, me había invitado a un grupo de panadretes y todo eso, y ahí empecé a conocer a todos, a personas como Golden Lino, que ya abandonó su canal y ahora se llama, no voy a decirlo porque literalmente creo que quizás puede ser su paulero, y Catikat, Pokeplayer, y nada, eso, luego los conocí tipo panadretes, y también les explico, andaba en panadretes, un momento, y ese panadrete se peleaba mucho, así que probablemente hubieron entre todas esas peleas, algunos se quisieron, algunos se separaban dos teams, Panasquat, y otro panadretes más, algunos se fueron a Panasquat, algunos se fueron a Panadretes, y algunos ni se fueron a ninguno de los dos, y simplemente se fueron, yo me fui a Panasquat porque ya había tomado mucho amor a Golden Lino y eso, literalmente lo tenía como uno de mis mejores amigos, y me divertía mucho con él, la verdad, pero antes, ahora ya no hago mucha llamada con él y ese, pero antes literalmente jugábamos Roblox como locos, y yo me divertía mucho, antes teníamos problemas para jugar Minecraft porque no teníamos cuenta de Microsoft, y todo eso, pero bueno, y pues nada, ya luego de, de ya jugar, me fui a Panasquat, y en Panasquat conocimos a nueva gente, no me acuerdo como conocía a Sombra y eso, que Sombra decidió ahorita avanzar solo y, irse y todo eso, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, así es la vida a veces, pero bueno, y pues nada, conocía a Sombra y a esos, pero, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, banda de eso, pero, tipo, digamos que ahí, conocí Sombra un día de esos, metió a una chica llamada Estela, ya la que todos conocemos, pendejos, antes de que empiecen a shimpear otra vez la manita, o sea, pero bueno, conocía más a Estela, al menos yo la conocí ese día, y andaba tipo, una minita, porque era la primera minita que había conocido de todo, de todo Discord, de todo internet, fue la primera chica que conocí, y andaba tipo, así de, pero bueno, ya, conocí a, a Estela, y ya, luego empezamos ya ahí, Brothers Play, y Brothers Play, y Brothers Play, cada día haciendo videos, y así, jugando, como siempre, pero, la mayoría de Brothers Play, siempre andaba inactivo, así que yo me canse, y necesitaba ser un poco más activo, y pues me salí de Brothers Play, que en una de mis comunidades, creo que estaba ahí, cuando escribí que necesitaba, que fueran más activos, y todo eso, así que me salí, que necesitaba ser más activo, y nada, pues me comprendieron mis amigos, y pues nada, me fui a Brothers Play, y volví a entrar a Panadretes, pero Panad, ah no no no, antes de que me fuera de, de Panasquat, fui a, me llegó una invitación de Atombrox, a Panadretes, y yo tipo, what, y bueno, estuve dos días en Panadretes, pero luego me, me llegó, me llegó un mensaje de Pire, y de Golden Nino, que me dijeron, que nada más podía, elegir un team, que si me quedaba en Panadretes, o Panasquat, y nada, me quedé en Panasquat, y ya, esa fue la segunda vez, que estuve en Panadretes, y por último, la última vez, fue ya, cuando lo que dije, en activos, ya, me volví a unir a Panadretes, por tercera y última vez, pero me di cuenta, que Panadretes, literalmente, también estaban más inactivos, pero bueno, creo que incluso dicen, que a veces, ya, ya ni hablan, nada más, Pire los revive, para jugar survival, y así, y así juegan más, pero bueno, y nada, pues, así pasó, y nada, ya hasta ahora, ya fue, Brawl's Play normal, y, y todo eso, pero ya, Brawl's Play, la verdad es que también, se peleaba mucho, hubo muchos tipos de pelea, como, no, no sé si, Draymant iba a ser, una crítica de estos, agradivas, pero bueno, de como sacaron a Galaxy, de Brawl's Play, que lo sacamos sin creer, ahora ya volvió a Brawl's Play, y todo eso, ya, ya estábamos, estábamos todos pacíficos, hubo peleas, cuando metieron, tipo, nuevos miembros, que empezaron a meter, tipo a, cuando empezaron a meter, a personas como, Jaime, Valentino, y así, no, pero, sobre todo, Carlos, Carlos 87, al parecer, causó muchas peleas, a algunos, lamentablemente, es en el chat, es en el chat, ufa, ahí te son un guisate, se fue el creeper, no se muere, ahí, doble quino, a ver, y nada, pues, ya nos, habíamos cansado, ahí ya, de todo eso, y pues, oficialmente, hace, unas horas, Brawl's Play, casi cierra, o sea, Brawl's Play, ya, ya cerró banda, y claramente, ya cerró, ya cerró el, el Brawl's Play, ya está en el chat banda, se robó el Brawl's Play, lamentablemente, y bueno, ahorita nada más, lo, lo usan como grupo de grabación, o sea, nada más como, sin ser Brawl's Play, nada más para grabar, como si grabáramos normal, ahí, un grupito reunido ahí, para los que quieran grabar, pero sin ser Brawl's Play, y ya pues, le pedí una invitación, por último, ya le pedí una invitación a, a Mavia, para ser del, team Croqueta, el team Croquetasio, a no, banda uno, a uno, a uno, después de Brawl's Play, que casi se me olvidan todos, a mí, casi se me olvidan, lo más importante, ya después de Brawl's Play, andaba yo tranquilo, antes de que, antes de que cerrar Brawl's Play, yo un día de esos, andaba tranquilo, y, y primero, decidí hacer una serie, ja, eh, Brawl's Play, de una ciudad, latino, latina, esa no me salió, porque no, 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 no pude cumplir el mundo, la verdad sermosamente, y no funcionó, luego intenté hacerla hardcore, pero literalmente, todo el mundo se murió, el primer día, y a mí me iba tan laque, ese maldito servidor, que, me iba tan laque, que no podía hacer nada, literalmente, me morí solo a la noche, sin haber hecho nada, pero bueno, entonces ya, por tercera vez, hice latino, que ya me pude cumplir la ciudad, y todo eso, y se olvidó, y que ahora mismo está aquí, con esa serie, eh, creo que había conocido, a Alex, que nos llevamos muy bien, no me acuerdo, como conocí, ah sí, conocí a Alex, en el gym croqueta, cuando conocí a María, y eso, amigos, si no, yo pensaba que me iba a llamar, que yo me iba a llevar, tipo mal con Alex, pero, ahorita nos llevamos súper bien, y nos hablamos como tipo, y oh, Vicente, y así ya veo, es muy gracioso, la verdad, y nada, nos llevamos muy bien ahora, y nada, conocí a él, y ya, hicimos latino, invité a Alex, muchos yotones, ahorita ya somos como 22, y andamos llenos en latino, hablando, anda F en el chat, y estamos como casi 20, literalmente, y nada, nada, fue épico, ahora esta serie, que aún está avanzando, avanzando en esto, en el último capítulo, Alex, en su canal, me hizo negro, lamentablemente, F en el chat, pero ahorita, si soy blanco, así que tranquilo, y nada, pues, no, buena banda, que más da, me morí, bueno, da igual, como seguía contándoles, andaba normal, en realidad, quiero gritar, y encabronarme, porque me morí, pero bueno, no pasa nada, la verdad, ya, hicimos el latino, ya, luego, cerró Brothers Play, y me unía, el tío Croqueta, que ahorita, no sé si van a ver videos, y todo eso, pero bueno, ahorita, ya, luego eso, empecé a grabar videos, y todo eso, realmente, reflexiono, y, amigo, antes de que cerraba, Brothers Play, y todo eso, amigo, me re emocioné, porque llegué a los mil subs, amigo, ni yo me lo creían, si algunos se preguntaban, por qué subía esos shorts, de Bob Esponja, y eso, banda, literalmente, es que simplemente, lo usé por una apuesta, era una apuesta, que tenía, con alguien llamado, Poke Playa, de primer que ganar, los mil subs, y ya, nada, además de que nada, fueron cuatro malditos videos, y ya, banda tranquilos, ya, fueron esos shorts, y ya, luego ya, llegué a los mil, y ya empecé a subir, yo solito, sin esos shorts, y todo eso, y ya ando en mil, trescientos cincuenta, vamos, recuerdas, eh, compartí este video, y que llegue a los cincuenta likes, para, enseñarles los canales esos, de, donde era Gachatuber, y todo, hasta acá, cambio, nada, amigo, y también tomaba, un tremendo cringe, pero bueno, ah, anda, y pues nada, creo que eso sería todo, llevo como quince minutos hablando, y yo pensaba que iba a hacer más, pero bueno, es que a veces las cosas, las cosas se cuentan rapidísimo, bueno, ya no hay más nada que contar, creo, por ahora vamos a ver, si hacemos más videos, con Team Croqueta, y todos, esos amigos, que conozco, y eso, prepárense para el próximo video, quizás sea, Microsoft, pero somos las tortugas niñas, así que lo spoileo, eso y ya, así que bueno banda, eh, perdonen por no editar mucho este video, pero, es que ya necesitaba subir, un especial mil subs, eh, literalmente, si les digo algo, había prometido con mi amigo Fabián, que ya lo han visto en los videos, que va a llegar a mil subs, eh, iba a enseñar mi cara, pero, banda, es que soy muy feo, me va a afundar en Twitter, pero bueno, igualmente, perdonen por no editar muy bien esto, pero bueno, es que, es que, ya hace, hace mucho que tenía que haber subido el especial, y antes de que empezara a llegar a, a dos mil subs, pero bueno, quizás si yo, no sé, no sé, ya veremos cuando nuestro mil carabanda, pero, dudo que, no sé si va a ser muy cerca, pero bueno, así que, bueno chicos, hasta acá esta mini historia, bueno, mini no, porque está bien larga, wey, pero bueno, hasta acá esta historia de, de hoy, espero que te haya gustado mucho, este video, por favor, dejen los 50 likes, para que les muestre, esos malditos canales, pero bueno, no importa, así que bueno, espero que te haya gustado esta historia, para más historias así, de, de cuando pase como tipo un año, avísenme cuando quieran otra historia, para, tipo, informarles todo lo que ha pasado, y así, o sea, simplemente hice este video, porque quería reflexionar, y así, banda, quería reflexionar, de todo lo que hemos pasado, y, y nada, muchas gracias, ah, y gracias a Teguay, porque gracias a alguien, me inspiró el video, pero bueno, adiós banda, y hasta la próxima, y gracias a Teguay, y gracias a Teguay,